¿Cuál es su nombre? Me llamo Julio Barriga Cabeza. ¿Cuántos años tienes? Tengo 59 años de edad. ¿De dónde es? Nací en Chukisaca, pero de inmediato me trasladé a Tarija. Siempre he vivido en Tarija. ¿A qué se dedica? Bueno, he sido peón de albañil, pinto casas. ¿Ahora es poeta, Pedro? Sí, soy poeta, supongo que soy poeta. Escribo. ¿Hace cuánto tiempo es poeta? Desde chiquitito ya era poeta. Ahora mi compañero va a seguir la entrevista. Claro. Bueno, ¿por qué se volvió poeta? Porque me gustan mucho las palabras. Me gustaban las palabras. ¿Cuántos libros o poesías has escrito? Bueno, he escrito... Ya voy por los cuatro o cinco libros de poeta. ¿Qué era antes de ser poeta? No me puedo acordar qué era antes de ser poeta. No me puedo imaginar qué era antes de ser poeta. Siempre, me parece que siempre he sido poeta o he querido ser poeta. ¿Por qué dejo de ser albañil? He dejado de ser albañil porque ya no me acompañan mucho las fuerzas. Para ser albañil hay que ser puensuro, hay que trabajar. Hay que bajar las cosas, el cemento del camión, etc. Ahora, ¿cómo se siente con su trabajo? Me siento muy satisfecho. En este momento en particular me siento muy feliz aquí en el matadero. Me hace sentir como si yo fuera un poeta, de verdad. Me preguntan si ustedes... Ayer ha habido una... ...una lectura, he leído unas cosas. Poeta. ¿Se siente orgulloso de ser poeta? Sí, me siento orgulloso. A veces me siento triste de ser poeta. A veces también estoy muy cansado. ¿Cómo se siente con su... Ah, perdón, ya leí. Gracias, ahora mi amiga va a ver. Dale. A pesar de donar su señón, ¿se siente bien? Sí, me siento bien. Sí, en las mañanas estoy un poco frito, pero después me siento triste. ¿Cómo es en su barrio? En mi barrio? En mi barrio hay gente que no me quiere, pero también hay gente que me quiere. Hay gente que piensa que soy una persona. Deja que molestas. Hay gente que me quiere en mi barrio. Solo viviendo en mi barrio, un chiquillo, pequeño. ¿Por qué se fue a Chiquisaca? ¿Por qué me vine de Chiquisaca? Bueno, mi madre era profesora, entonces. Yo nací en Chiquisaca, pero de inmediato me mandaron. ¿Me desean añadir algo más? Sí, les quiero agradecer muchísimo. Como dice Cristo, los niños son la sal de la tierra. A ustedes, a ustedes. A ustedes, a ustedes. Sí, les digo. ¡Suscríbete!